Hola, bienvenidos a esta nueva clase de taller de clasificación y contabilidad. El tema que vamos a ver son los conceptos básicos de lo que es nómina, contrato de trabajo. ¿Qué es contrato de trabajo? El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuidad, dependencia o subordinación de la segunda, mediante una remuneración. ¿Qué es trabajo? Es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra y cualquiera que sea su finalidad. Elementos esenciales del contrato de trabajo. Para que haya un contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. La continuidad, subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a este para exigirle cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cualquier modo, tiempo o cantidad de trabajo, y un salario como retribución del servicio. Ahora, una vez reunidos los tres elementos esenciales de que trata el artículo del Consejo del Trabajo, se entiende que existe contrato de trabajo, y no deja de serlo, por razón del nombre que se le dé a otras condiciones. Ahora, ¿quién está en capacidad de contratar? En Colombia, la capacidad de contratar son los mayores de 18 años. Existen también unas modalidades de contrato, que es el contrato verbal o el contrato escrito. ¿Contrato verbal? ¿Qué es? Cuando el contrato es verbal, es que el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo, al menos acerca de los siguientes puntos. Primero, el índice del trabajo y el sitio a donde ha de realizarse. Segundo, la cuantía, la forma de remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea, por destajo o por cualquier otra. Y por último, la duración del contrato. Esos aspectos hay que tenerlos en cuenta cuando se realiza un contrato, ¿verdad? Cuando se realiza un contrato escrito, ¿sí? Se entiende que en tantos ejemplares, cuando sean los interesados, destinándose uno para cada uno de ellos. Está acento de impuestos, de papel sellado y de tibia. Deben tener los siguientes requisitos, la identificación del domicilio de las partes, el lugar en donde se haya o vaya a ser contratado el trabajador y donde va a prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de remuneración, su forma y periodos de pago, la estimación de su valor en caso de que haya suministros de habitación y alimentación por parte del salario. Y por último, la duración del contrato y terminación. Gracias.